Buen día, mi nombre es Lucero Rivas y en esta sesión vamos a ver el tema de hundimiento regional. El objetivo de esta sesión es simular el hundimiento regional mediante análisis numéricos. Este fenómeno se debe a la extracción de agua de los depósitos profundos para el abastecimiento de la ciudad, lo cual acelera el proceso de consolidación para el abatimiento de la presión de poro dentro de la masa de suelo y genera un cambio de propiedades estáticas y dinámicas en los materiales térreos, siendo de suma importancia realizar este tipo de análisis para estimar los efectos que se pueden generar, por ejemplo, en la construcción de un túnel. Para entender un poco este fenómeno, les muestro un gráfico que representa la relación entre el hundimiento regional en el centro histórico y la extracción de agua del subsuelo del Valle de México, por lo que puede notarse que a mayor extracción, mayor hundimiento. Todo esto inicia desde 1847, cuando la explotación del acuífero se intensifica por medio de pozos de bombeo para la obtención de agua potable. Posteriormente, en 1925, el ingeniero Robert Gayol demostró que la ciudad se hundía respecto al lago de Texcoco. Sin embargo, atribuyen este fenómeno al drenaje de la ciudad por la construcción del Gran Canal. Y hasta 1947, el doctor Navor Carrillo, apoyándose en la teoría de consolidación de Terzaghi, explicó que el abatimiento de la presión de Poró era la causa principal del hundimiento, derivado de la explotación intensiva del acuífero, por lo que se cerraron muchos pozos de bombeo y se declaró una veda permanente. Entre 1947 y 1952, el doctor Raúl J. Marsal y el maestro Marcos Mazari realizaron diversos estudios del subsuelo de la ciudad, lo cual permitió corroborar las explicaciones teóricas de Navor Carrillo. Desde entonces, la Comisión Hidrológica de la Cuenca del Valle de México, ahora Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, recopió la información técnica e instrumental de la zona urbana con estaciones piezométricas y referencias topográficas, siendo su principal objetivo reducir la sobreexplotación de los acuíferos. Ahora bien, únicamente para darles una idea de los efectos del hundimiento regional, les muestro la inmersión de un antiguo ADM de un pozo de bombeo en la Plaza de la República. La imagen de la izquierda es de 1950. En ella se observa la superficie original que se tenía en 1907 y a la derecha la inmersión para febrero del 2005, de poco más de 7 metros. Y a pesar de que no cuento con la magnitud de la inmersión actual, les muestro una fotografía reciente. Los agrietamientos superficiales son otro de los efectos del hundimiento regional. Estos causan daños a viviendas pobremente cimentadas. Asimismo, los asentamientos diferenciales generan daños tanto en la infraestructura urbana como en monumentos arquitectónicos, ya que la mayoría de estos se localizan en zonas lacustres, principalmente en el centro histórico, por ejemplo, la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, la cual fue sometida a trabajos de corrección. Otro aspecto importante son las afectaciones en las redes de agua potable y sistemas de drenaje. Por ejemplo, el Gran Canal de Desagüe, inaugurado en 1900, presentó problemas de contrapendiente, reduciendo su eficacia hidráulica y obligando a emplear plantas de bombeo. Esta condición evidenció la necesidad de contar con un sistema de drenaje que no fuera afectado por el hundimiento, dando origen en 1975 al túnel emisor central. Desde entonces, ha operado de manera continua, aunque este sistema es insuficiente, ya que ha disminuido su capacidad en un 30%, teniendo riesgo de inundaciones en lluvias atípicas. Entonces, para resolver de fondo esta problemática, fue necesario construir un nuevo drenaje profundo, el túnel emisor oriente, con 62 kilómetros de longitud y 7 metros de diámetro. Ahora bien, para simular el fenómeno del hundimiento regional mediante análisis numéricos, se considera un perfil típico del abatimiento de la presión de poro debido al bombeo de agua de los estratos permeables profundos, el cual se obtuvo de la tesis doctoral de Félix Rodríguez. Inicialmente, es necesario ubicar el comportamiento lineal de la presión de poro respecto a la profundidad, es decir, definir diversas profundidades con importantes cambios de presión. Ahora, el nivel de agua se encuentra a dos metros, por lo tanto, la presión es cero y se tiene un comportamiento lineal hasta los 15 metros con una presión de 124 kilopascales, a los 22 metros se tiene una presión de 169 kilopascales, a los 30 de 177, a los 33 de 210, a los 40 de 267 y finalmente para los 45 metros se tiene una presión de 276. Para que el software considere de forma adecuada esta condición piezométrica, es necesario subdividir el modelo de acuerdo a los cambios de presión, es decir, la costra seca se dividió en dos por la profundidad del nivel de agua. La faz se divide en tres por los cambios de presión de poro. En la capa dura, el cambio de presión es lineal, por lo tanto, no se subdivide. Y finalmente, la formación arcillosa inferior se divide en dos por el cambio de presión, con lo cual obtenemos un modelo de este estilo. Si extraemos los datos de la presión de poro de cada nodo respecto a la profundidad, es decir, la información del diagrama que se muestra en la imagen, obtenemos este gráfico que se ajusta adecuadamente a la condición piezométrica a considerar. En el caso de definir los cambios de presión de poro por estrato, es decir, sin subdividir cada uno, se obtendría un modelo de este estilo. Y al extraer la presión de poro de cada nodo respecto a la profundidad, como se hizo anteriormente, se obtiene esta condición, que no se asemeja a lo que tenemos realmente. Por lo tanto, lo ideal es subdividir los estratos de acuerdo a los cambios de presión de poro. E independientemente de ello, aquí abro un paréntesis para recordarles que los estratos pueden subdividirse en función del contenido de agua y la relación de sobre consolidación. En este caso, la subdivisión que tenemos es únicamente para considerar la condición piezométrica, guardándolo como diferentes funciones respecto al comportamiento lineal de cambio de presión. Por ejemplo, para la función 1, en la parte superior, en la coordenada 0, menos 2, la presión es 0, ya que a ese nivel está el nivel de agua. Y de igual forma para la coordenada en x 45 y en y menos 2, la presión sigue siendo 0. Y para la parte inferior, en la coordenada 0, menos 4, se tiene una presión de 30 kilopascales, lo mismo que para la coordenada 45, menos 4. Esto es referente a la función 1, especificar la parte superior e inferior de la malla. Esto se consideró en un Excel. En este Excel ya tenemos la función o las funciones que se tienen que considerar en el modelo y las coordenadas de cada uno de los estratos, especificando cuál va a ser la presión en la parte superior y en la parte inferior de cada una de las mallas, tanto para la condición inicial como para cada uno de los abatimientos, asumiendo que serán del 20% hasta llegar al 100%, donde las presiones corresponden a cero en cada una de las funciones. Tenemos 7 funciones respecto a la subdivisión de los estratos. El análisis consiste en un túnel circular de 7 metros de diámetro ubicado en la formación arcillosa superior a 25.5 metros de profundidad. Ya que se encuentra en suelos arcillosos sometidos a consolidación regional, es necesario analizarlo a corto plazo, considerando la carga que debe soportar debido al peso del suelo y además a largo plazo, soportando los esfuerzos inducidos por el abatimiento de la presión de poro para el abastecimiento de la ciudad, como se mencionó anteriormente. En consecuencia, se evaluarán los esfuerzos generados en el revestimiento del túnel, tanto a corto plazo como a largo plazo. Y el modelo a considerar tendrá 45 metros de profundidad con un ancho de 49 metros. Entonces, esta será la sección que vamos a considerar en el software MidasGTS-NX y voy a abrir el software y generar un archivo nuevo. Inicialmente nos pide definir cuál es el tipo de modelo con el que vamos a estar trabajando, 3D, 2D o axisimétrico. En este caso estaríamos trabajando con un modelo 2D. Las unidades las podemos especificar de un inicio o modificarlas posteriormente, únicamente voy a cambiar aquí que el tiempo lo vamos a estar trabajando en días y le damos OK. La sección a analizar la podemos importar de un archivo DXF o generarla directamente en el software MidasGTS-NX. Lo voy a crear aquí mediante un rectángulo, ingresando la coordenada inicial que sería el punto de origen, lo voy a aplicar y el siguiente punto en diagonal sería la coordenada 49 que es la profundidad a analizar, 49 perdón, el ancho en X y la profundidad de 45 metros y le doy OK. Le pido la vista normal para que se ajuste el área del modelo a mi ventana de trabajo. Si doy clic en el rectángulo se selecciona una sola línea, por lo tanto debo de intersectar estos segmentos para tener cuatro segmentos y poder generar la división de cada uno de los estratos. Con Translate selecciono el borde de la parte superior, la dirección hacia la cual lo quiero copiar, que sería una copia no uniforme debido al espesor de cada uno de los estratos, tiene un espesor diferente e ingresamos los espesores. La costra seca la subdividimos en dos, la costra seca tiene un espesor de cuatro metros, como se subdividió debido a que el nivel de agua está a dos metros de profundidad, la primer distancia sería menos dos, nuevamente menos dos, considerando la costra seca. Después para la formación arcillosa la dividimos entre tres, la superior, la primera tiene un espesor de once metros, la siguiente de siete menos ocho, después la capadura con un espesor de tres metros y la formación arcillosa inferior de siete metros. Una vista previa, estos dos serían la capa, la costra seca, la formación arcillosa superior, capa dura y formación arcillosa inferior y le damos ok. Vamos a intersectar todos los bordes, sin embargo antes debemos de generar el túnel mediante un círculo el centro en x está a 24.5 metros positivo respecto a nuestro eje global y en y lo tenemos a menos 22 metros, el centro del círculo, lo guardamos como túnel. Lo aplicamos y ahora debemos especificar cuál es el radio que sería de 3.5 metros y ok. Ahora sí podemos intersectar todos los bordes porque este borde lateral es una sola línea. Cuando necesite mallar no me va a permitir seleccionar únicamente la parte de la costra superficial o la costra seca. Le doy ok. Necesito seleccionar los bordes, selecciono todos los bordes con este icono para no elegir uno por uno y le doy ok. Y ahora sí puedo seleccionar únicamente este segmento por ejemplo. Sería todo respecto a la geometría, esto lo podemos importar si fuera algo más específico del túnel, lo podemos importar de un archivo de xf, cualquier tipo de sección o también si ya lo quieren analizar de forma tridimensional y ya tienen los sólidos en AutoCAD también lo pueden importar. Para comenzar a mallar vamos a necesitar generar las propiedades de los materiales y aquí podemos ingresarlas directamente ya en otros webinars, en otras sesiones se han mostrado los diferentes modelos constitutivos y los parámetros que pide cada modelo. En este caso lo que vamos a hacer es importar las propiedades de un archivo existente, que también es otra opción que se tiene, importarlo a partir de un modelo final. Aquí selecciono el archivo final, la costra seca, la formación arcillosa superior, la capa dura, formación arcillosa inferior y el concreto, que va a simular el revestimiento. Lo paso hacia el otro lado y estas son las propiedades que voy a importar, le doy ok. Los estratos están trabajando como elementos 2D, el concreto como un elemento 1D. Aquí también podemos observar cuál es el espesor que se está asignando de 15 centímetros. Y ya adicionalmente nos trae el modelo constitutivo de cada material. Morcolón para los estratos duros, que sería la costra seca y la capa dura. Y softsoil para los suelos blandos, formación arcillosa superior y formación arcillosa inferior. El modelo elástico para el revestimiento de concreto. Antes de comenzar a mallar, debido a que tenemos una sección circular, quiero generar un control de malla para que ésta sea más uniforme en las inmediaciones del túnel y los resultados por lo tanto sean más precisos. Para ello, debo de generar una superficie en estos dos estratos que están en contacto con el túnel. Regreso al menú de Geometry, Make Face y selecciono los bordes en los cuales quiero crear esta superficie. Lo guardo como Fast 2, lo aplico y en la parte inferior lo mismo. Fast 3 y OK. Regreso al menú Mesh, voy a ocultar este borde y ahora sí genero un control de malla. En el túnel, seleccionándolo directamente y voy a especificar que sea de 0.7 metros. Es decir, que a cada 70 centímetros genere un nodo. Lo aplico, cambio el tipo de método y elijo el borde del lado izquierdo y del lado derecho. Aquí cambié el tipo de método para que sea un cambio gradual en la dirección que estoy especificando, de las orillas hacia el centro del túnel, que comience con un tamaño de 1.5 y termine con un tamaño de 0.8 metros. Y lo aplico. Lo mismo en la parte superior. Aquí no es que vaya de izquierda a derecha el cambio gradual, sino que voy a activar que sea de forma simétrica, que comience en 1.5 y que al centro termine en 1.2. Lo aplico. Y lo mismo para la parte inferior, pero aquí que termine en 1.3, ya que es un poco más amplia este espacio. De la cubeta del túnel hacia donde termina la formación arcillosa superior. De igual forma que sea simétrico y le doy OK. Ahora voy a utilizar esta herramienta para que la malla alrededor del túnel sea más uniforme. En Target selecciono la superficie y Offset selecciono los dos bordes. Quiero tres divisiones con un espacio que abarque estas tres divisiones de 2.7 metros y que vaya incrementando la espesor entre cada una de ellas. Ahorita que mallemos les muestro a qué se refiere esto. Lo aplico y en la parte inferior lo mismo. Selecciono la superficie, selecciono los dos bordes, tres divisiones a 2.7 metros con un incremento de 1.1 y OK. Listo. Ahora puedo comenzar a mallar como 2D. Autoárea, voy a comenzar por el túnel y voy a prender el borde que teníamos inicialmente. Porque la parte superior tiene una función en particular de la presión de poro y la parte inferior va a trabajar con otra función. Entonces no puedo generar una sola malla del túnel, requiero la división utilizando este borde. Entonces que el tamaño de la malla sea de 0.5 y la propiedad de la formación arcillosa superior. Y aquí lo guardamos como el túnel 1. Simplemente que esté en la parte superior. Lo aplicamos. Y generamos lo mismo en la parte inferior. Pero lo guardamos como túnel 2. Y lo aplicamos. Ahora voy a mallar la parte del estrato con autoface. Selecciono. Y aquí quiero una malla de 1.5. Y esta sería la faz 2. Lo aplico. Y acá la faz 3. Y lo aplico. Esta distancia son los 2.7 metros que se especificó con 3 divisiones. Aquí si logran observar tenemos 3 círculos. Y eso es lo que logramos con layer control. El que la sección del túnel sea más uniforme respecto al mallado en la inmediación del mismo. Si no se utiliza esta función. Les muestro una imagen. Aquí no se utilizó ese control de mallado. No es tan uniforme como en este caso. Aquí se utilizaron más capas. Bien. Seguimos con el mallado. Cambiamos a autoárea. Seleccionamos los bordes que corresponden a la costra seca. Aquí el tamaño será de 1 por el espesor del estrato. Es de 2 metros. Costra seca. Costra seca 1. Únicamente para identificarlo. Lo aplicamos. Costra seca 2. Lo aplicamos. El que sigue ya lo cambiamos a 1.5. Será la formación arcillosa superior 1. Con su misma propiedad. Después la capa dura. Cada malla la está guardando en un set diferente. Para asignarle la función correspondiente. La formación arcillosa inferior 1. Formación arcillosa inferior 2. Y ok. Listo. Hemos terminado con el mallado. Ahí observamos la calidad de la malla. No hay ningún elemento que no cumpla con los criterios de elemento finito. Es una malla adecuada. Entonces podemos continuar. Voy a simular el revestimiento de concreto. Extrayendo de la malla 2D. Para generar una malla 1D. Con los mismos nodos. Selecciono los dos bordes correspondientes al túnel. Sería la propiedad del concreto. Y lo guardamos como revestimiento. Y ok. Otra forma de crearlo puede ser como una malla 1D. Seleccionando el borde. El tamaño lo colocamos de 1. Y de igual forma, revestimiento 1 por ejemplo. Y ok. Ahí ya lo tenemos en la parte superior y en la parte inferior. También para verificarlo puedo prender la propiedad. Y ahí está. En las mallas también. Ahí está el revestimiento 1 en la parte superior. Y el que habíamos generado anteriormente. Ahora estos dos también lo podemos fusionar para que lo guarden en un solo set. Y ahí lo tenemos. Voy a crear también un interfaz. Entre el contacto del revestimiento con el suelo. A partir del elemento BIM. Que fue el que se asignó al revestimiento. Puedo darle seleccionar todo. Porque es lo único que hemos creado como elementos BIM. Aquí utilizamos el wizard. Donde se tiene que especificar un factor de espesor virtual. Y un factor de reducción. Que estos van en función de los materiales con el que está en contacto el revestimiento. En el manual podemos encontrar una tabla referente a distintos materiales. Aquí lo dejamos así. Simplemente le damos ok. Y además utilizamos links rígidos. Para asignarlos antes de que se active la interfaz. Para el proceso constructivo. Lo dejamos así. Ubicarlo simplemente como la interfaz. Y ok. Continuamos para definir las condiciones de frontera. Pasamos al siguiente análisis. Lo crearíamos de consolidación. Entonces aquí directamente nos vamos. Constraint. Que sea de forma automática. Considerando ya todas las mallas del modelo. Y ok. De igual forma especificamos la dirección del peso propio. La dirección de la gravedad. Que sería el eje vertical. El eje che. Aquí lo guardamos como peso propio. Ok. Y además las condiciones de drenaje. En los estratos duros. Que sería la costra seca. Y la capa dura. Aquí teniendo cuidado de que simplemente seleccionamos esos dos estratos. Lo guardamos como drenaje. Y ok. Ahora. Para simular el hundimiento regional. Como lo comenté en un inicio. Debemos de ingresar las funciones. Para cada una de las mallas. Esta información ya la tenemos en un archivo de excel. Aquí. El mismo que les mostraba anteriormente. Es este. El archivo. Y para ingresarlo en el software. Sería aquí. Como una condición no hidrostática. Tenemos que especificar que va a ser la función 1. Y del excel. Copiamos las coordenadas en x. Y en y. Tanto de la parte superior. Como en la parte inferior. Cuál es la presión que le corresponde. Aquí es. A menos 4 metros. Que es donde termina. El primer estrato. Lo aplicamos. Definimos la función 2. Igual todo. A partir del excel. Ya este lo tenemos. Guardado con las coordenadas de cada uno. Nada más aquí está. Mala coordenada en y. Ahí está. Lo aplicamos. Y todas las copiamos. Otra opción. Es por ejemplo. En la función 5. La asignamos. Que es. La función 5. Lo aplicamos. Y como se van a crear los abatimientos. Pues de una vez. Puedo copiar. Las presiones. Y simplemente ingresarlo de este lado. De aquí. Que esta es la función 5. Al 20%. Y lo aplicamos. Al 40. Al 60. Al 80. Y al 100% tendríamos aquí. Una presión de 0. En las. Cuatro coordenadas. Y lo aplicamos. Voy a. Ingresar todas las. Demás presiones. Y. Regreso. Cuando ya. Las tenga definidas. Todas. Una vez que se ingresaron. Todas las funciones. En. Análisis. Función. Presión. No hidrostática. Aquí. La función 1. La función 1. Al 20. 40. 60. 80. Y. 100%. Lo mismo. Para la función. 2. 3. 4. 5. 6. Y. 7. Ya. Están. Especificadas. Las funciones. Por ejemplo. Aquí. Lo editamos. Las coordenadas. En X. En Y. En la parte superior. En la parte inferior. Y la presión. Que le corresponde. A cada coordenada. Lo que sigue. Ahora. Es especificar. El. Tipo de análisis. A realizar. En. Stage. Set. Será. Un análisis. De consolidación. También. Tenemos. diferentes tipos de análisis. Le ponemos aquí. Que este es el túnel. Lo agregamos. Y. Definimos. El proceso constructivo. Que nos muestre. Qué es lo que estamos activando. Para llevar un mejor control. Aquí. Simplemente. Activo. Todo lo que corresponde. A las geometrías. Voy a aprender. Toda la geometría. Estas son las geometrías. Más fácil. Ocultarlas. Para simplemente. Tener el control. De las mallas. Aquí. Que nos muestre. No tenemos nada. Activo. En la condición inicial. Estaríamos activando. Todos los estratos. Estos. Y también. Lo que corresponde. A los. Túneles. Y el link. Rígido. También. Condiciones de frontera. Y el peso propio. De los materiales. En el tiempo. Por ser nuestra. Condición inicial. Simplemente. Le vamos a dar un día. Una etapa. Que. Me guarden los resultados. Me genere. El paso. Que sería una sola etapa. Ok. Y. Respecto. A. La presión. De poro. Debemos. De ingresarla. Para cada una. De las mallas. Tenemos. Primero. La costra. Superficial. Uno. La costra. Superficial. Dos. La formación. Arcillosa. Superior. Uno. Dos. Y tres. Aquí. Me falta. Este. Antes. De colocar. Esta. Va. El túnel. Uno. Porque. Está trabajando. Con la misma función. Que la formación. Arcillosa. Dos. Después. La formación. Arcillosa. Tres. Que es. Esta misma. Están dentro. Están trabajando. Con la misma función. Capadura. Formación. Arcillosa. Uno. Y dos. Aquí. A la costra. Uno. La parte. Superior. Le colocamos. Que está trabajando. Con la función. Cero. Aquí. Lo agregué. Como una función. El que no hay. Ningún. La presión. De cero. En la parte superior. Y en la parte inferior. Lo guardé. Como cero. Después. Aquí. En. User. Define. Estaría. 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 Una. Estaría. La función. Dos. Unción. Tres. El. Túnel. Uno. También. Unción. Cuatro. Túnel. Dos. Igual. Unción. Cuatro. Capadura. Unción. Cinco. Seis. la formación arcillosa inferior 1 y formación arcillosa inferior 2 la función 7 y ok guardamos genera una nueva etapa donde va a estar la excavación y el revestimiento primario por lo tanto el túnel 1 y 2 lo desactivo aquí se ve la excavación también desactivo los links rígidos activo el revestimiento y la interfaz el tiempo acá decimos que se asigna en 10 días que sea una sola etapa y ok y volvemos a definir todas las funciones pero ya no activamos los túneles ya no estarían trabajando entonces userdefine esta es la función 0 que fue la última que ingresé y aquí la función 1 lo copiamos control c y control v y ya pasamos a la que le corresponde 2 3 4 5 6 y 7 y puedo seleccionarlo control c le doy ok guardo genero una nueva etapa y en esta nueva vamos a considerar el abatimiento del 20% entonces activamos la condición del drenaje y el tiempo vamos a definirlo como 100 días con 10 etapas ok y aquí activamos nuevamente todas las mallas y le especificamos que ahora es la función 1 pero con el 20% del abatimiento perdón aquí es la función 0 sigue siendo la función 0 aquí si es con el 20% acá es la función 2 con el 20% y así nos seguimos porque estamos simulando el 20% del abatimiento pero con la función que le corresponde 3 4 5 6 y 7 ok guardamos generamos una nueva etapa ahora será el abatimiento al 40% el tiempo 100 días con 10 etapas ok y nuevamente pasamos las mallas esto es lo que quería hacer hace un momento pero había copiado también esta celda ahora será al 40% todas las funciones al 40% control C ok lo guardo una nueva abatimiento abatimiento al 60% 100 días 10 etapas ok y la presión al 60% todas ok guardo al 80% guardamos cierro nuevamente cierro esta ventana y vamos a crear el caso de análisis en el menú análisis general es de etapas constructivas ya tenemos que es la del túnel análisis control que nos considere los esfuerzos la condición casero a partir de la etapa inicial ok y en output las deformaciones y ok y simplemente le damos correr nuestro análisis de etapas constructivas considerando el análisis de consolidación y ok nos pide guardarlo webinar hundimiento regional una vez que corre podemos visualizar los resultados y en el árbol de trabajo pasamos a result y en el árbol de trabajo podemos encontrar las etapas consideradas la condición inicial la excavación y los abatimientos al 20 40 con sus respectivos incrementos 60 80 y el 100% inicialmente se verifica que el estado de esfuerzos inicial sea consistente ya que si esto no ocurre los resultados subsecuentes serán erróneos un análisis sencillo que permite identificar si los resultados del estado inicial son correctos es verificar que se cumpla el principio de los esfuerzos efectivos donde el esfuerzo total por ejemplo si ingresamos en la condición inicial a los esfuerzos al esfuerzo vertical total y una etiqueta este esfuerzo debe de ser igual a la suma del esfuerzo efectivo más la presión de poro y como puede observarse el principio de los esfuerzos efectivos se cumple para hacerlo un poco más fácil y no estar entrando en el árbol de trabajo y observar cada resultado les voy a mostrar una presentación aquí observamos que el principio de los esfuerzos efectivos se cumple respecto a los esfuerzos verticales como lo mostré en el software y lo mismo para el caso horizontal en el astial del túnel ahora respecto a los resultados de la excavación y la construcción del revestimiento es decir a corto plazo en esta etapa el revestimiento interactúa con el terreno y dicha interacción genera un cambio de esfuerzos en el suelo como los esfuerzos verticales aplicados al túnel son mayores que los horizontales el túnel se deforma de manera elíptica aumentando el diámetro en el eje horizontal y disminuyéndolo en el eje vertical como se observa en la imagen dicho cambio de geometría produce una disminución de los esfuerzos en la clave y solera y un incremento de los esfuerzos en los astiales en comparación con el estado inicial ahora los esfuerzos en el terreno deben coincidir con los esfuerzos que actúan sobre el túnel esto se puede verificar con el esfuerzo normal en la interfaz los esfuerzos en la clave y la solera deben coincidir con los esfuerzos verticales totales y los esfuerzos en los astiales con los esfuerzos horizontales totales es importante mencionar que el software MidasGTS-NX muestra los esfuerzos en la interfaz como efectivos por lo tanto para poder compararlos es necesario sumar la presión de poro al valor obtenido de la interfaz y como puede observarse los esfuerzos normales en la interfaz son similares a los que actúan en el terreno además es posible observar la fuerza axial momento flexionante y fuerza cortante en el elemento estructural que lo consideramos como el revestimiento estos resultados son debidos a la interacción a corto plazo y se le entregan al estructurista y con ellos evalúa si el revestimiento utilizado soporta las cargas que se presentan por la interacción a corto plazo ahora respecto a los resultados a largo plazo es decir considerando el abatimiento también se debe de considerar las cargas a las cuales estará sometido el revestimiento producto del abatimiento de la presión de poro para ello se toman los resultados de la condición más desfavorable es decir cuando el abatimiento es total cuando tenemos el 100% del abatimiento y este abatimiento genera un incremento importante de los esfuerzos normales en la clave y la solera del túnel y una disminución en los astiales en este caso los resultados que muestra la interfaz son esfuerzos totales ya que la presión de poro se abatió por completo asimismo el abatimiento incrementa los esfuerzos radiales que actúan en el túnel por ejemplo el momento flexionante pasa de 82 en la condición inicial a 477 con el 100% del abatimiento la fuerza axial de 182 a 489 y la fuerza cortante de 49 a 268 la influencia del abatimiento se percibe más en los elementos estructurales que en los esfuerzos ya que la distribución de los incrementos de esfuerzo es muy desfavorable para el revestimiento al existir un incremento de esfuerzos en la dirección vertical y un decremento en la dirección horizontal se induce un esfuerzo desviador al revestimiento tal como se muestra en los resultados anteriores el abatimiento de la presión de poro somete al revestimiento a cargas elevadas que pueden llevarlo a la falla es por esta razón que en la ciudad de México suele construirse un revestimiento secundario que ayuda al revestimiento primario a soportar las cargas debidas al abatimiento por lo cual es de suma importancia realizar este tipo de análisis por mi parte sería todo muchas gracias por su tiempo y atención cualquier duda o comentario nos pueden encontrar en latinoamerica arroba midasoft punto com hasta luego